Nos encontramos en esta mañana aquí en Jefatura Distrital, están las inspectoras con nosotros, y bueno, nos van a contar algunas novedades con respecto al nivel inicial, lo digo bien, ¿verdad? Así que, bueno, primero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todos. La verdad que estamos con muy buenas noticias en el distrito que queríamos compartir con la comunidad, me acompaña Patricia Pondolfini, que es la inspectora de nivel inicial. A partir del día de ayer, en el Jardín 901 y en el Jardín 905, comenzaron a funcionar las salas multiedad. Multiedad, multiciclo en realidad, no multiedad, me corrijo. Las salas multiciclo son salas que están conformadas por niños de 2 y 3 años. En estos jardines, nosotros no teníamos la concurrencia de niños de 2 años, y a partir de ahora, con, por supuesto, el aval de Jefatura de Región y el acompañamiento de la Dirección Provincial de nivel inicial, estamos conformando estas salas multiciclo. Llevamos todo un proceso para la conformación de estas salas. Nosotros, en realidad, hace mucho tiempo que queríamos promover mayor cantidad de matrícula, o sea, de oportunidades, para los niños de 2 años, pero no teníamos, hasta el momento, más salas de 2. Nosotros teníamos, en el distrito de Salto, tenemos, en este momento, la oferta de salas de 2 años, en el Jardín 900, en el Jardín Maternal número 1, en el Jardín número 906, 907 y 909. Todas esas salas, cuando fue la inscripción en diciembre del año 2023, arrojan que había muchos chicos, muchas familias, que decidían llevar a sus niños a las salas de 2 años, pero no teníamos más lugar para que esos niños fueran al Jardín. Entonces, nosotros trabajamos con todos esos niños que resultaban excedentes de los listados, para generar oportunidades, ¿no? Sabemos lo que significa nivel inicial, sabemos lo que significa la propuesta de que concurran tempranamente a las instituciones educativas. Entonces, empezamos a poner en diálogo esta preocupación con la Jefatura de Región, con la Dirección Provincial de nivel inicial, quienes acompañan y promueven esta propuesta de generar salas multiciclo en los jardines de infantes que ya están funcionando como las primeras secciones, que serían las salas de 3, y nosotros lo que hacemos es abrir la oportunidad, en principio, a todos esos niños que eran excedentes de las salas de 2, ¿sí? Que son los que a partir de ayer, algunos de ellos ya están concurriendo. Y hay algunos otros niños, Pichinas, si querés te explicar. Bueno, yo lo que les quiero agregar es que hace tiempo que estamos trabajando en el distrito porque sabíamos que era una necesidad y me parece que uno en el lugar donde está tiene que dar respuestas a esa necesidad de la comunidad. La comunidad nos presenta esta necesidad y varía siempre, no siempre, no siempre es igual como todo, ¿no? Bueno, en este momento los niños de 2, muchas familias y en estos listados quedaron afuera porque no pudieron entrar en los jardines que mencionó Mari y bueno, y nos comunicamos con la Secretaría de Educación Inicial, con nuestro jefe regional y le presentamos qué era lo que sucedía en el distrito de Salto. Y bueno, y automáticamente empezamos a trabajar con los excedentes, con esos listados y desde jefatura se los llamó. Pero yo quiero dejar en claro, hay familias y hay niños que no fueron llamados, ¿por qué? Porque nos quisimos comunicar y esos teléfonos no dieron respuestas. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio que ustedes nos dan, que si esos niños estuvieron inscritos, que son excedentes y nos ven ahora y dicen, ay, yo formaba parte de esos niños excedentes, se pueden acercar, armamos las conexiones con los jardines, que como bien dijo Mari, que ayer comenzaron los chicos en el distrito y bueno, y para que formen parte también de esta hermosa experiencia que ayer fue maravillosa. O sea, que hay lugares que la matrícula es más grande, ¿no? Tenemos, hay lugares todavía en todos los jardines, porque nosotros tenemos 8 salas disponibles para la conformación de las salas multiciclo, hasta el momento se han conformado 7, pero dentro de las 7 también pueden sumarse otros niños. En principio, la prioridad estaría dada, como recién explicaba la inspectora, para quienes estaban inscritos en ese listado que resultó excedente en el año 2023, en cualquiera de los jardines que yo mencioné. Pero, de todos modos, también nosotros invitamos a la comunidad en general, a quien se quiera acercar, que tenga niños que en este año deberían estar concurriendo a la sala de 2. Eso quiere decir que no los niños que el año que viene ingresarían a la sala de 2, sino niños que este año podrían estar asistiendo a las salas de 2 años, podrían acercarse a los jardines y por supuesto nosotros vamos a inscribirlos y vamos a recibirlos en los jardines. Hay una información, que queríamos ya aprovechar este espacio para confirmarla o no, de que la sala de 3, si no me equivoco, pasa a ser obligatoria o podría pasar a ser obligatoria. Es obligatoria, sí. Recientemente, bueno, nos fue comunicado a través del gobernador y que tomó la decisión a nivel provincial de que, bueno, las salas de 3 es obligatoria. Como son obligatorias las de 4 y de 5 que fueron hasta el momento, ahora se suma la de 3. Y bueno, y hablando de inscripción, quiero aprovechar porque estamos a la altura del año donde vienen las inscripciones para el año próximo, para el 2025. En estos momentos en las instituciones están en la instancia de rectificación de matrícula. O sea, qué quiere decir, que les vuelven a preguntar a los chicos que están concurriendo si van a seguir concurriendo y si hay hermanos. Porque ustedes saben que dentro de las prioridades están primeros los hermanos para el año próximo en las instituciones. Así que, bueno. Y en noviembre, como lo indica el calendario, del 11, creo, del 11, si no me equivoco, en adelante, son las inscripciones para los niños nuevos con 3 años o que cumplen 3 años al 30 de noviembre para el ciclo lectivo 2025. Para todos, sala de 2, sala de 3 y también para el jardín maternal, que nosotros tenemos el jardín maternal 1, también las fechas de las inscripciones son las mismas. No para los otros niveles, 11 de noviembre, del 11 al 15, es para el nivel inicial, de 25 a 29 de noviembre es para el nivel primario y a partir del 17 de diciembre es para el nivel secundario. Solamente, por supuesto, para los estudiantes que ingresan, el resto de los estudiantes ya forman parte de la matrícula de los niveles o las modalidades. Bueno, quiero agregar que en el día de ayer, bueno, acompañé en las dos instituciones este comienzo de los niños de 2 a las salas de 3, tanto en un turno como en el otro, y tanto en el jardín 901 como en el 905. Bueno, primero, la cara de felicidad de esos adultos en ese acompañar, en ese contener de ese niñito, niñita que comenzaba a concurrir al jardín, pero la alegría que tenían los niños, inexplicable. Y los que estaban, los que recibían, los de 3, muy contentos también. Una jornada hermosísima la de ayer para el nivel inicial. Gracias.